México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en La Paz, Baja California Sur, sintoniza En Serio Noticias por el canal 117 de Megacable. Bueno, una disculpa a todo el auditorio por esos problemas técnicos que hemos tenido aquí en esta mañana. Pero bueno, antes de irnos, no queremos irnos sin antes informarle lo que ha pasado en el estado de Guerrero en las últimas horas. Desafortunadamente, dos hechos violentos han causado la zozobra entre los pobladores del municipio de Iguala, Guerrero. Este viernes por la noche, un ataque en contra de estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Guerrero dejó por lo menos seis personas muertas y veinte más que resultaron heridas. En dos hechos en particular, un primer momento cuando policías municipales supuestamente arremetieron en contra, de forma violenta en contra de uno de los autobuses que fueron secuestrados por las normalistas de Ayotzinapa. Y posteriormente también rafaguearon un vehículo, un autobús en el que viajaban, en el que viajaban los jugadores del equipo de fútbol de los avispones de Chilpancingo, donde desafortunadamente perdió la vida el chofer y uno de los integrantes del equipo. Una mujer que iba a bordo de un taxi también pierde la vida y posteriormente, en un tercer momento, se encuentra el cadáver de una persona en la carretera de Iguala-Chilpancingo con severas marcas de tortura. Sí, ya estos hechos que ya narras que ocurrieron en Iguala, pues bueno, se suma el homicidio del secretario general del PAN en Acapulco, Braulio Zaragoza, quien fue asesinado la mañana del domingo en un conocido restaurante del fraccionamiento Las Playas. Pues bueno, Zaragoza Maganda, de acuerdo con los reportes de la propia Procuraduría General de Justicia de Guerrero, recibió tres impactos de bala, esto en el restaurante del Hotel El Mirador, ya las autoridades están investigando. Y todos estos hechos, Alberto, pues bueno, han provocado que el presidente Enrique Peña Nieto, pues suspenda la gira que este lunes tenía programada para estar realizando en el municipio de Ometepec, en donde entregaría obras de reubicación de la comunidad Nuevo Capricho. Hay que recordar que esta zona había sido afectada por la tormenta tropical Manuel en septiembre del año pasado. También tenía planeado ir al puerto de Acapulco para inaugurar un complejo hotelero. Sin embargo, bueno, este clima, dicen la presidencia de la república, pues ha obligado a que el presidente cancele su visita. Son 24 jóvenes los desaparecidos de la normal de Ayotzinapa en Guerrero. Siguen las investigaciones, hay helicópteros por la zona generando las indagatorias correspondientes y generando la búsqueda de estos jóvenes. Hay que recordar también que los 22 policías que integran el cuerpo policíaco del municipio de Iguala, Guerrero, ya están encuartelados en el municipio de Acapulco porque se está investigando a ellos también acerca de estos tres hechos en particular. Ha ocurrido todo la madrugada del viernes, la mañana del sábado. El presidente municipal de Iguala ya ha cancelado su segundo informe de actividades y hay vínculos muy estrechos, muy directos que indican que la propia esposa del presidente municipal es familiar de uno de los jefes de plaza de las bandas de narcotráfico de esta zona de Iguala, Guerrero. Por supuesto, hoy a las tres de la tarde le mantendremos al tanto sobre esta situación. Hay un toque de queda generalizado en la población de este municipio y sobre todo, Miriam, la zozobra, la intranquilidad de las personas que viven en este lugar. Sí, muy importante serán los posicionamientos que estarán realizando las autoridades federales en las próximas horas y como dices tú, pues bueno, en el espacio de las tres de la tarde se estará llevando todo el detalle. Así es. Ya nos vamos. Gracias a ustedes por el valor de su sintonía. Recuerde, la siguiente cita es hoy a las tres de la tarde y a las once de la noche. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Que tengan un excelente inicio de semana. Que pasen un excelente día. Esto fue El Recuento Internacional, Nacional y Local. México en serio. México en serio.